Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir a la cuarta edición que celebra a JUF en conmemoración del Día Internacional de la Lengua Arabe. Antes de nada, dar las gracias por haber venido y a la mesa, a nuestros profesores, muchas gracias por haber venido. Y, por supuesto, a la Concejalía de Juventud e Infancia, y especialmente a su concejal, don Francisco Manuel Paroma, y al Centro 8 de Marzo, que nos ha abierto sus puertas para celebrar este acto. Bueno, pues a JUF lo que hace es conmemorar este día, para darle importancia y destacar el valor de lo que consideramos una herramienta fundamental. Creemos que la lengua, independientemente de qué lengua sea, es la clave y es la llave que permite ese diálogo que estamos buscando siempre entre las diferentes comunidades. Y, por supuesto, sumarnos a la UNESCO, que reconoce este día, 18 de diciembre, Día Mundial o Internacional de la Lengua Arabe. Bueno, sin más, pues bueno, pediros que disfrutéis de la jornada y que espero que aprendamos mucho de nuestros profesores, que seguramente que nos traigan datos, curiosidades, estadísticas bastante interesantes. Me acuerdo de datos de ediciones anteriores, seguramente que esta sea una aportación novedosa. Y simplemente es eso, así que muchas gracias, espero que lo disfrutéis. Gracias. Francisco, Aroma Concejal de Joventud y Infancia del Ayuntamiento de Folabrada. Muchas gracias, ahí. Se escucha, ¿verdad? Sí. Bueno, pues la verdad que encantado de poder nuevamente colaborar desde el Ayuntamiento a través de nuestra concejalía con una actividad de una asociación, de la que consideramos que es amiga y aliada, parte importante del tejido asociativo y del tejido juvenil de nuestra ciudad. Y quería empezar haciendo ese reconocimiento a los chicos y chicas, a los jóvenes de la Asociación Juvenil Aluma de Folabrada, porque desde el primer momento hemos tenido muy claro que había que hacer un trabajo intenso, un trabajo donde en la medida de lo posible pues trabajáramos diferentes facetas, entre otras por la importancia del colectivo marroquí y de los jóvenes musulmanes en la ciudad de Folabrada. De hecho, siempre que tengo la oportunidad de hablar en público, aprovecho para recordar que la Concejalía de Juventud y Infancia tiene un convenio de colaboración con esta asociación. Es un hecho inédito en el territorio español y en concreto en la Comunidad de Madrid y no se trata de un convenio meramente nominal, sino que implica una demostración de una voluntad de trabajo y de participación en la ciudad. Ejemplo de ello, y precisamente es por lo que tomamos de referencia esta fecha tan significativa del UNESCO, como el 18 de diciembre, Día Internacional de la Lengua Árabe, que una de las primeras iniciativas que cavilamos para trabajar era la de desarrollar clases de lengua árabe. Fuera de lengua árabe clásica, pero en definitiva, y creo que además ha sido un gran acierto, y felicitar a quienes han planteado esta mesa, y además con el rigor y con la fuerza que tiene por traer a profesores, al mundo de la academia al respecto, que se trate además el tema de dialeto, el tema de referencias de la lengua materna. De hecho, también nos planteamos una reflexión y era si, con independencia del interés por la lengua árabe, el proyecto con el que hacemos con AJUF, que es de lengua árabe, se suma a otras iniciativas de aprendizaje de idioma de comunidades que se encuentran en nuestra ciudad. Y de ahí no solamente planteamos una oferta en inglés, sino también en la lengua de chino mandarín, lengua de signos española, y en la medida de lo posible seguir ampliándola. Y planteamos el día que hay un día del UNESCO, que es el día de las lenguas maternas. Yo creo que es interesante porque realmente es, más allá de las lenguas codificadas o estandarizadas, la lengua real. Y en particular, como dice el título de los dialectos maternos de los árabes que viven en España, pues el reconocimiento de que a través de las lenguas se canaliza mucho más que simplemente un código de comunicación. También hay un trasvase cultural, una referencia de identidad, y en este caso, pues reconocer desde aquí el acierto de la mesa y ponerlo como un ejemplo o de cómo esos esfuerzos implican una sensibilidad por parte de la institución y un compromiso cívico por parte de la asociación juvenil. Además, yo es que, con SAID en concreto, creo recordar que tuvimos, ¿verdad?, en la presentación en una instalación municipal, en el Centro Municipal La Pollina, pues la presentación, ¿no?, con el profesor Mohamed del Ferrane, del Instituto de Arabización de la Universidad Mohamed V de Marruecos, pues una reunión de profesorado de los centros culturales de mezquitas o de centros culturales islámicos de la Comunidad de Madrid, y no sé recordar, incluso de más allá de la Comunidad de Madrid. Yo creo que ahí se está haciendo un trabajo excelente, comprometido, la comunidad tiene que tener presencia pública, trabajar en diferentes foros, y en ese sentido saben que pueden contar perfectamente con el Ayuntamiento de Fuenlabrada en diferentes facetas. No quiero robar mucho tiempo, pero además para poner un ejemplo de cómo está trascendiendo el aspecto simplemente cultural o de socialización familiar. Estamos trabajando con la Asociación Juvenil Aluma, pues como colaborador en proyectos a la hora de estar participando en todo lo que tiene que ver con fomento de la formación profesional para el empleo, con fomento de políticas de emprendimiento. Yo creo que la charla de hoy no se hace sobre el vacío, sino que se hace en una ciudad donde el compromiso que se pone es un compromiso pleno, y creo que ese es el camino correcto. Y bueno, pues espero que la mesa sea lo más productiva y lo más polémica, que de la polémica es de donde surge el mayor de los intereses. Muchas gracias. Aplausos Aplausos